Queremos hablar en el día de hoy de los avances en materia de criminales, de capturas de criminales a asesinos de líderes sociales incluidos en el cartel de los más buscados. Recordemos que el 31 de enero del 2019 el señor presidente de la República lanzó el cartel de los más buscados, que en este cartel están incluidos los homicidas de líderes y defensores de derechos humanos, donde se ofrecen desde 500 hasta 4 mil millones de pesos por estos delincuentes. Es de resaltar que el cuerpo élite de la Policía Nacional ha puesto a disposición, en apoyo a la Fiscalía General de la Nación, 51 investigadores y seis comisiones que están trabajando en todo el territorio nacional, y con un apoyo decidido también de las fuerzas militares, se han logrado ocho capturas de estos delincuentes que están incluidos en este cartel de los más buscados. Esto corresponde a un 26% de la meta que nos hemos propuesto. Dentro de estos delincuentes, queremos decirles que tres pertenecen al Clan del Golfo, alias El Mono, alias La Sabrosa y alias El Mulato o El Arriero, dos integrantes de Los Caparros, alias El Mudo y alias Caremalo, uno de Los Pelusos, conocido como alias Misael, uno del GDO Los Paisas, otro alias Cucuteño y un integrante de grupos de delincuencia común conocido como alias El Mente. Es importante destacar que desde que se promulgó el PAO, el programa de atención oportuna, se han efectuado 41 capturas por homicidios contra líderes sociales. Esto demuestra que es un programa que está avanzando con una especial efectividad. En materia de protección, también hemos desarrollado unas tareas muy importantes. Recordemos que nosotros como Fuerzas Militares Policía Nacional somos un componente fundamental para la atención y las alertas tempranas. Se han atendido 114 alertas tempranas en 162 municipios en todo el territorio nacional y además se han atendido 618 requerimientos adicionales que nos permiten atender de manera oportuna las alertas tempranas. Con la implementación del Plan de Acción Oportuna se han obtenido resultados importantes. El señor presidente de la República en su discurso ante el Congreso de la República el 20 de julio informó al país que se han reducido en su gobierno en un 35% los asesinatos de líderes sociales y de defensores de derechos humanos. Sin embargo, somos conscientes de que falta mucho por hacer. Es importante que en nuestros planes militares y policiales y en la tarea coordinada con el Ministerio del Interior, con la Unidad Nacional de Protección, con la Fiscalía General de la Nación, debemos desvertebrar estas estructuras criminales. Debemos atacar estos grupos armados organizados que atentan contra nuestros líderes sociales, contra nuestros defensores de derechos humanos y en general contra la población colombiana. Porque debemos detener, debemos contener y al final llevar esta tendencia a cero. Este es un compromiso del Gobierno Nacional, del Ministerio de Defensa Nacional, de nuestras Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Bueno, estos son unos procesos que requieren un soporte especial de investigación judicial para todo el tema de inteligencia, pero le podemos garantizar, Camilo, que como no lo hemos propuesto, lo vamos a lograr. Cada bandido de estos tiene una investigación judicial, cada bandido de estos tiene una operación de inteligencia y tarde que temprano van a caer, como han caído ya los otros bandidos que hemos enunciado anteriormente. Pero si bien es cierto, estos son los que están incluidos en este cartel, también podemos decir que todas las acciones de Fuerzas Militares y de Policía Nacional que están encaminadas contra los grupos armados organizados y contra los grupos de delincuencia organizada, también impactan necesariamente en la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos. General, ¿por cada uno de estos de los más buscados se ha ofrecido distintas cuanturas recompensas? ¿De esas cuántas se han pagado? ¿Ya se han hecho efectivas algunas? Sí, ya se han hecho efectivas algunas, pero lo que nosotros nos comprometemos, nosotros lo cumplimos. Hay un comité especial que funciona a nivel ministerial, que cuando se captura un bandido de estos, se reúne este comité, se fija la tasa de la recompensa que está incluida y mediante unos procesos se ejecuta al final y se le paga a la persona que suministró o que facilitó la captura de estos individuos. General, ¿se ha reducido el riesgo contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos por este programa de atención en el actual gobierno por los planes que adelantan los fuerzas militares y la policía nacional? Sí, se ha reducido, pero el riesgo está y en eso tenemos que ser claros y muy responsables. El riesgo está, por eso no descansamos hasta que estas amenazas lleguen a cero. Nuestro trabajo es permanente día y noche. La amenaza está, pero los riesgos se han reducido. Es importante aún, ese es el objetivo, ese es la premisa del gobierno nacional. Cero amenazas y cero asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos y en eso estamos trabajando. General, ¿se sabe o hay información de quién es estaría detrás del tema de los descuartizamientos en Bogotá? ¿Tiene un momento en caso de que es una persona en la entrada? ¿Es que no haya conocimiento sobre qué estaría ocurriendo en la capital? Bueno, le vamos a dar el paso a mi general La Tortúa, director de la Policía Nacional. Los análisis criminológicos indican que detrás del desmembramiento, descuartizamiento de algunas de las personas que han aparecido en diferentes sectores del país, tienen diferentes connotaciones. Algunos de ellos quieren mandar un mensaje y especialmente esto es lo que reflejamos seguramente con organizaciones criminales alrededor del Valle de Aburrá. Allí ellos tienen unas pretensiones de mandar un mensaje limítrofe, un mensaje de criminalidad a otras organizaciones con las cuales tienen enfrentamiento. No es la misma circunstancia que se avizora en la ciudad de Bogotá, son episodios independientes. Lo que sí es importante es que en este momento se adelanta unas investigaciones puntualmente en unos lugares específicos que ya están siendo en este momento auscultados con las unidades de investigación criminal para esclarecer si efectivamente en estos lugares se estableció la muerte de estas personas. El mensaje allí puede ser distinto. Incluso dentro de las hipótesis que hay, revisten la necesidad imperiosa de tratar de sacar el cadáver de estos lugares sin que sea avizorado por la comunidad vecina. No obstante, siguen las investigaciones y cuando entremos a identificar los responsables en los lugares exactos, serán notificados a ustedes puntualmente. General, pero que en el Valle de Borrega no se supone entre qué organizaciones y en Bogotá son casos individuales, pero a qué obedecen, en general de personales, en general de personales, a qué ojo pueden obedecer. Todos estos factores y hipótesis pueden ser factibles en el caso de la ciudad de Bogotá. En el caso, especialmente, del Valle de Aburrá, específicamente el municipio de Bello, donde otrora se presentaron algunos casos de estos, era una especie de mensaje entre las organizaciones que andan enfrentadas para tratar de determinar que entre ellos van hasta el límite a la confrontación y tratando de decir que ellos tienen la primacía en cierto sector para delinquir. Nosotros, como fuerza pública, estamos trabajando y horadando para que todos los días investiguemos y desmantelemos todas las organizaciones, quienes cometen los asesinatos y quienes se están enfrentando entre ellos. Tenemos allá varias organizaciones. Por ejemplo, tenemos organizaciones criminales que no solamente delinquen en la ciudad de Bello, sino también en municipios vecinos. Ustedes saben que allí están los Pacheli, que es una de las organizaciones. Está el Mesa, que tradicionalmente ha mostrado una pretensión de crecer, en cantidad de hombres y en enfrentamiento. No han llegado a ningún entendimiento criminal. Nosotros los vamos a combatir independiente de que ellos traten de ponerse de acuerdo para delinquir en un sector o simplemente que los sigan delinquiendo de manera independiente. Bueno, al respecto, yo quiero centrarme en los siguientes puntos. Lo primero que es, es política de gobierno, política del ministerio, y está dentro de las directivas y órdenes de las fuerzas militares, cero tolerancia contra la corrupción. Segundo, para que podamos ser efectivos en la lucha contra la corrupción, tiene que haber una cooperación interinstitucional. Y para estos casos contra la corrupción, tenemos que tener una estrecha relación y coordinación con quienes, con la Fiscalía General de la Nación, con la Procuraduría General de la Nación, contra la Contraloría y con nuestra Policía Nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que estos procesos tienen una estrecha y total cooperación del Ejército. Y por último, precisar que vamos a seguir adelante, vamos a seguir con esta lucha. Esto no se trata de unos casos específicos, sino que está funcionando todo un sistema para combatir la corrupción de manera particular en las fuerzas militares. El señor Fiscal General de la Nación y todo su cuerpo de investigaciones determinará qué otras acciones vienen más adelante, pero toda la colaboración y todo el apoyo y todo el convencimiento de que hay que combatir la corrupción. General, pero ¿qué explicación para dar, digamos, a estos casos en meta de la solidaridad precisamente cuando sale a los medios de comunicación? ¿Por qué no antes? ¿Está fallando algo en la institución de forma de la contraintendencia? Porque se conocen los resultados, por ejemplo, en este caso, de cuadros de formados activos capturados, pero se conocen que la calidad va a estar con la solidaridad cuando sale a los medios de comunicación. Yo pensaría que hay unos factores que se combinan y al final podemos ver un aspecto positivo, que es que se combate la corrupción y se llega a feliz término. Miremos que también hay unas etapas procesales. Durante esas etapas procesales también juega el papel, hay unos principios fundamentales que son el debido proceso y la presunción de inocencia y eso hay que respetarlo. Y al respetarlo, pues también estamos moviéndonos dentro de las etapas procesales. Pero insisto nuevamente en esto, al final yo creo que el resultado altamente positivo es que se combate la corrupción y que los que hayan incurrido en algún delito, pues responderán a título individual. Porque en estas instituciones solamente enseñamos principios y valores, promovemos principios y valores, respeto por la Constitución y la ley y trabajar en pro de la seguridad de los colombianos. General, esta tarde están reportando una jornada del ejército en Tibú, en el grupo de contrabandistas que han detenido su lado y que también tienen unas vías cerradas en el centro nacional sobre el que se puede fallar. Bueno, en este momento no tenemos información, pero ya con su información vamos a proceder a mirar qué debemos hacer. Pero yo creo que sí podemos hacerle un llamado a las comunidades, especialmente de esas regiones donde fluctúan tantas economías ilegales, que las vías de hecho lo único que les van a dejar son problemas, porque no podemos aceptar vías de hecho cuando se está cumpliendo con la ley y al final van a ser judicializados y terminarán en la cárcel estas personas. Y vamos a personarnos del dato para que, o el hecho, para que se maneje de la mejor manera posible. Pero lo que sí es cierto es que el respeto por la Constitución y la ley juega absolutamente para todo el mundo y máximo cuando están combatiendo economías ilegales. ¿Quién es un caso de este tema en el posible servicio militar para mujeres en el plan piloto en la policía y también se ha habido unas pre-instituciones para el interno de los informados? Efectivamente, dos episodios importantes. El primero de ellos, siguiendo las instituciones de nuestro presidente de la República, especialmente en lo que se refiere a la equidad y la paridad en las instituciones como la Fuerza Pública, la Policía Nacional, hemos pretendido difundir e invitar para que las mujeres que voluntariamente quieran prestar el servicio en la Policía Nacional lo puedan hacer. Este es el primer teatro de operaciones, el primer ejercicio que vamos a realizar iniciando por la ciudad de Bogotá. Sin haber abierto las inscripciones, ya tenemos voluntarias que quieren pertenecer a la Policía Nacional. Van a gozar de la misma calidad de los auxiliares de policía, van a tener, por supuesto, al final la identificación que los testimonian ellos como reservistas de primera clase, pero además de eso tendrán las facilidades que les ha garantizado el gobierno para quienes participen en este evento, que consideramos que las actividades no solamente comunitarias, sino acercamiento a la comunidad por parte de las mujeres es muy valioso para la institución. Por otra parte, teniendo en cuenta que tenemos un gran déficit de personal, es conocido por ustedes el retiro de más de 9.300 integrantes de la Policía desde el año anterior, obedeciendo, por supuesto, una decisión del Consejo de Estado y buscando mecanismos para poder reincorporar y fortalecer esta capacidad de trabajo comunitario, hemos pretendido dar la oportunidad para que aquellos policías, especialmente en el grado de patrullero, que se han retirado voluntariamente de la institución y que después del tiempo han reconsiderado que quieren seguir prestando un servicio a la ciudadanía, le damos la oportunidad de que reingresen a la policía, por supuesto, cumpliendo unos parámetros y unos requisitos, haciendo las verificaciones de rigor para que sigan funcionando con nosotros. Es de recordar que estas personas ya tienen una formación, tienen una capacitación, tienen cursos y esto nos facilitaría a nosotros el trabajo que vamos a realizar simultáneamente con la incorporación de nuevos patrulleros. ¿Qué resultados se conocen del plan 527 de mayo en Tumaco, donde la policía de Tumaco llevó cinco personas expertos y agroganos y clínicos para buscar los límites y los gliposatos? Se conoció que llevaron varias instancias entre una comunidad como el N2C, pero ninguna de las personas que llevaron al día Tumaco al sol de hoy conocen qué pasó con ese plan que la policía de Tumaco y qué resultados se conocen de eso. Nosotros todos los días estamos haciendo planes piloto y estamos haciendo actividades experimentales de manera que podamos garantizar que haya mayor rendimiento, no solamente en la erradicación de cultivos ilícitos, sino en caso de que volvamos nuevamente a realizar la expresión aérea, que tengamos todos los componentes dispuestos y con mayor eficiencia. Así que todas estas actividades que se realizan buscan indudablemente mejorar la eficiencia, la eficacia, la efectividad. attern Gracias.